Este acto también desde San Salvador sirva como un acto de apoyo a la investidura del presidente. El peronismo siempre fue verticalista. Y nosotros queremos un presidente que tenga la potestad, que tenga el bastón de mando y conduzca a los destinos de la Argentina. Y esto yo creo que tiene que servir. Y desde acá, desde las bases del peronismo, y junto al gobernador, y los gobernadores de la Argentina, y los intendentes de la Argentina, que tienen que dar un apoyo contundente a nuestro presidente de la nación para que realmente agarre el bastón de mando y conduzca a él, acompañado por Cristina, acompañado por los legisladores, acompañado por los funcionarios, por los intendentes, por los gobernadores, por el pueblo argentino. Gracias.